Es una tormenta, una tormenta, el perrito está corriendo, está corriendo Blacker, es una tormenta, es una tormenta, grande, grandísima, bajos, es una tormenta gigante, ¡Súper tormenta! ¡Hay carpas! ¡Vente! ¡Está calmando! ¡Está calmando la tormenta! ¡Poquito! ¡Poquito! ¡Oh! ¡Está calmando! ¡Poquito! ¡Está calmando! ¡Está calmando! ¡Está calmando! ¡Más bien de la lluvia! ¡Está calmando! ¡Sí! ¡Va valiendo largo! ¡Mira nomás! ¡Wow! ¡Qué tormentosa! ¡Incima tormenta! ¡Poquito! ¡Ahora está calmando! ¡Wow! ¡Wow! ¡Bamos! ¡Está calmando! ¡Ah! Gracias. 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 Gracias.